Si yo le pregunto a nuestra audiencia, tanto los que están en 76 que están en Zoom, 49 que están en Facebook y 72 que están en Instagram, si le pregunto qué tipo de días son los que se cuentan cuando hablamos de un contrato Far Bar As Is y las respuestas son solo dos opciones, son días calendarios o son días laborales, los leo, repito la pregunta, cuando trabajamos el contrato Far Bar As Is y leemos en alguna de las cláusulas que nos dan 10 días para algo o 15 días para otra cosa, esos 15 días o esos 10 días, qué tipo de días son, son días calendarios, es decir, entra a contar dentro de esos 10 o 15 días, entra a contar sábados, domingos o feriados o por el contrario son días laborables donde se cuentan solamente los días hábiles, en inglés los business days, entonces vamos leyendo lo que nos dicen nuestros participantes, vamos a ver por ejemplo, a ver qué dice por allá, calendario por todos los de Zoom que ya han estado en varios seminarios, veo muchos nombres conocidos, calendario, 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 calendario. Diríamos que la mayoría de nuestros participantes dicen que son días calendarios. Así es. Muy bien, y la respuesta es así es, es días calendarios, pero cuando tú estás en una transacción, cómo es que tú puedes probar que son días calendarios y no días laborables, porque tú puedes decir, no, son días calendarios y el otro realtor te dice, no, 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 son días laborables. ¿Cómo podrías zanjar esa diferencia de manera contundente? Esa es la siguiente pregunta para toda nuestra audiencia. ¿Cómo podrían determinar contundentemente a una persona que los refuta? Dice, no, no, este contrato es días laborables, porque lógico, tiene que ser días laborables. ¿Cómo tú que sabes que son calendarios, le refutas con autoridad y contundencia? ¿Qué harían ustedes? Vamos a escribir, vamos a escucharlos o leerlos, mejor dicho, vamos a leer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo pueden decirle a alguien de manera contundente? No, 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 tú estás equivocado. Es días calendarios. Este contrato Farbar Asis se basa en días calendarios. Lo dice en los Disclosure F, dicen acá. Ok. Sí es el F, pero no es el Disclosure, es la cláusula F. Vamos todos a la línea 421, 420 del contrato, porque este contrato está numerado a la izquierda, y eso hace muy fácil la negociación. Cuando ustedes negocien con otro colega un contrato, no digan ahí donde dice, esa no es la forma. Tú dices, por favor, mira la línea número tal, en la línea número tal. Y así es que uno se refiere cuando negocia por teléfono o quiere hacer ver a otra persona algo sobre este contrato. Entonces, la línea que tenemos que revisar o mirar para que no quede duda, que son días calendarios, es la línea 420. Como bien dijo alguien ahí, Disclosure, no, pero cláusula, cláusula F. La cláusula F, como pueden ver aquí, dice muy claramente, Time, línea 420, dice, Calendars Days, Calendars Days shall be used in computing time periods, punto. Calendars Days, ya está, resuelto el asunto. Calendars Days.